Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Comenzando con la semana que viene en Destiny, por cierto, bendiciones. Tendremos el asalto de ocaso en la Espada de Luz de Alak Bajul, tendremos Grieta en Crisol, habrá más puntos de nivel en pruebas de Osiris y también regresarán las pruebas de Osiris por libre y la zona de captura, ambos durante el próximo fin de semana. Os recuerdo, este fin de semana no hay pruebas de Osiris debido a que tenemos el estandarte de hierro. Aprovechad, por cierto, para sacar el Pulsos y la escopeta del estandarte de hierro que se marcharán este martes, vale, ya no se podrán obtener. Luego, tendremos Incursión, Cámara de Cristal en Rotación y la Mazmorra Foso de la Herejía en Rotación. De nuevo, no hay pruebas de Osiris este fin de semana, así que veamos qué nos ha traído Chul. En cuanto a Chul, este fin de semana, sorprendentemente, también se encuentra en Zona Muerta Europea. No sé si justo el fin de semana pasado ya estaba o el anterior, pero esperamos que estuviera en la Torre y no. Está en Bahía del Viento, en Zona Muerta Europea, en este acantilado, así que vamos a ver qué nos ha traído este fin de semana. Para empezar, tenemos Arco Derrocador de Reinas, Top Fusil Lineal. Durante una época estuvo dominando mucho lo que viene a ser Gambito y PvP, ahora ya no tanto. Y sí, la verdad no merece tanto la pena, es un 7 simplemente porque no está el toma. Tenemos Pantelones de la Suerte para Cazador con 64. No es de mis exóticos favoritos, aunque a 64 es un 7 y algo, es un 7. Tenemos el Corazacranios Infranqueable a 61. El exótico no es el que más uso, a 61 menos, es un 7 y algo. Fuego Cromático a 59. Es un 5. Es un 4. Tengo que empezar a dar 4, o sea, es un 4. Chisura Melo. Este es el automático de los perdidos con Demoledor, el cual es un buen per para la automática. Al menos para mí me mola cargar granadas con automáticos, esos fusiles. Tenemos Fría Negativa con Pulsos, con Arsenal Favorable, Detector de Amenazas. El Pulso Salta Mapas, Buen Pulsos, con Frenético y Aumento Deslizante. Séptimo, Serafin, la Escopeta con Desenfundado Veloz, Mira Instantánea. Os recuerdo que genera Células de la Estratega, al igual que este Sniper, el Ikelos, con Disrupción y Apetito Frenético que viene. Tenemos Code Duelo, Confunda con Carga Automática Implacable. Buena ventaja la de Carga Automática con un Lanzagohetes, así que genial, está muy bien. Si os falta un Solar con Carga Automática, este es el vuestro. Y tenemos Estrella en la Sombra con Liberula y Un Momento Tranquilo. Luego, en cuanto a Armadura, como veis, tenemos pila de piezas de Armadura. Tenemos dos sets, tenemos el de Temporal de los Perdidos y también el de Defensor Ilícito. Son los mismos sets para las otras clases, pero con distintas ventajas, ¿vale? En cuanto al nivel de estados, tenemos Guantes 59, Pecho 57, Casco 64, buenos cascos, tenemos aquí si os falta cualquier elemento. Estasis, Solar, Vacío, lo que sea, os lo convertís luego, ahí lo tenéis. Tenemos luego Botas 55, Guantes 54, Pecho 54, Casco 52 y Armadura de Pierna 53, las botas. Estos últimos ya parece que es simplemente por el ornamento, si lo quieres. Y luego tenemos Alcón de Luna con Mira Instantánea e Historia del Hombre Muerto con Mira Instantánea también. O sea, ambos, la verdad, no están del todo mal. O sea, aunque no se suele apuntar tanto con Historia del Hombre Muerto en ocasiones, Kunde, así que si os faltaba esa ventaja en particular, ahí la tenéis. Con eso nos despedimos, os recuerdo, este ya es el último fin de semana del estandarte de hierro, así que aprovechad para sacar el pulso, si la escopeta antes de que desaparezcan, checaos otros vídeos, sobre todo los recientes, porque han ocurrido cosas interesantes, y preparaos para los próximos. Dicho eso, un buen día, mejor fin de semana, decirle a vuestra madre que la queréis, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros, os vais a ver, ¿verdad? Ir a ver. Adiós. Adiós.